¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y el día de hoy, mis chulas, les traigo un haul de Temu. Estuve pidiendo ropita y accesorios baratísimos en la aplicación de Temu. Así que quédate ahí donde estás. ¡Vamos a comenzar! Ok, vamos a empezar primero con la ropa, con lo que nos gusta. Todo esto me salió súper barato, pero a ti te puede salir muchísimo más barato que a mí si utilizas este código. Si ingresas este código en la aplicación de Temu, te vas a poder ahorrar hasta un 90% de descuento para que cheques la cajita de información. Ahí te voy a estar dejando un link que si ingresas desde ese link, te vas a ahorrar hasta un 90% de descuento para nuevos usuarios. Hay muchísimos descuentos, productos súper baratos, también en pedidos seleccionados. Así que vamos a comenzar, que a ustedes les puede salir más económico que a mí, que todo está baratísimo, en la página de Temu. Y hay de todo. Vas a encontrar ropa, accesorio, calzado, joyería, y muchísimo más. Yo estoy pidiendo ropa y accesorios, que lo primero es este vestido, que ahorita he estado mucho en la onda de utilizar vestidos con tenis, así como súper cómodo. Así que me pedí este vestido en color negro con estampado de flores. Trae una abertura en la parte de un costado y viene así, miren, como corrugadito con elástico en la parte de enfrente. Yo lo voy a utilizar con tenis porque se ve como más juvenil. Y aparte, cuando no quiero utilizar lo que son zapatillas y andar más cómoda, sin duda, uno de estos vestidos es lo mejor. Es una tela como de playera, stretch, ajustable, talla mediano. Y pues todo eso lo vas a poder encontrar en la página de Temo para que cheques el link que te dejo en la cajita de información. Al igual que en el primer comentario fijado para que sea mucho más fácil, utilices el código y te ahorres money, money, dinero, dinero. Estoy pidiendo ropa interior, mis chulas, pero de esta ropa interior que no se transparente con nada. O sea, de eso es cuando tú te vas a poner una prenda y no quieres que te vea nada, lo que se dice nada, como si te vea solo piel, pues me pedí unas panties de mujer súper bonitas. Miren, vienen, a ver, uno, dos, vienen tres, vienen cuatro, vienen cinco, vienen seis. Seis panties así, miren, súper delgaditos, parecen como si fuera, como, ¿han visto el papel de arroz? Así, como sutil, perfecto para que no se te marque nada, ya que son sin costura, miren, son así, grandecitos, me encantan, me encantan. Traen la parte de acá abajo, su protector, perfecto, sin costuras, y vienen así, en diferentes colores, azul, cielo, este que es un color como más, como huesito, viene este en tono rosita, bebé, ya vieron, todo sin costura, déjenme revisar, sí, todo sin costura, miren, me encanta, miren, este, en azul, cielo, y este en color como amarillito, súper bajito, vienen seis panties, pero es que ustedes deben de sentir la suavidad, o sea, se siente bien suavecito, o sea, bien, bien suavecito, ok, bolsita, resellable, y viene, uh, este vestido, ustedes no saben cuánto tenía ganas de un vestido así, cuando lo vi en Temu, y vi el precio, dije, este es para mí, viene este, que es en un color, eh, como amarillo, huevito, como un beige, súper suavecito, y en la parte de abajo, viene en tono negro, pero me gusta, porque viene así, miren, es como de cintita nada más, es holgado, es flojo, de todos modos, ustedes en pantalla ya están viendo cómo se mira puesto, me lo pedí en dos tonos, este y en negro, pero, guardé una parte de la ropa, que les voy a estar enseñando por mi página de Instagram, para que me vayan a seguir por allá, porque por allá también les muestro videitos de ropa y todo, así que, guardé la mitad, para enseñarles por Instagram, viene un vestido, porque pedí muchos vestidos, ah no, este es un conjunto, este es un conjunto de short y topsito, ustedes saben que yo amo los shorts, o sea, yo soy de short siempre, hace frío, short, hace calor, short, hay lluvia, short, siempre short, porque soy una persona que se colora muy rápido, y siempre short, clima, que haiga short, claro, con otro estampado, este es más como primaveral y veraniego, estampado de flores, blanco, con rosita, ay, súper coqueto, me gusta, así miren, elástico en la parte de la cintura, yo creo que este va a quedar perfecto, dice que son una talla grande, que me gusta que me quedan así, holgaditos, flojitos, nada pegado al cuerpo, aunque a veces, pues, depende del modelo, también me puede quedar pegado al cuerpo, pero este viene su shortcito, y también viene su top, viene como su blusita, topsito, porque es corto, viene así, igual en estampado de flores, trae una cintita, que se amarran toda la parte de la cintura, como pueden ver, es así, fresquecito, manga, ligeramente, como con una ligera campana, está precioso, ¿qué les parece? me gusta el estampado, me gusta el color, y ya vamos a ver qué tal, se mira puesto, porque no me he medido nada de esto, vamos con lo siguiente, a ver qué viene por aquí, ok, oh, este es un conjunto, este es un conjunto para andar en casita, cómoda, de biker shorts con playera, así es, me estoy agarrando un shortcito así, es un conjunto, viene lo que son sus, sus biker shorts, así como stretch, crucecito, elástico en la parte de la cintura, este también lo pedí en talla grande, por la playera, porque quiero que me quede como floja, y viene esta playera ligeramente oversight, pero en la parte de aquí viene un diseño que dice, full of love for you, viene, ok, ah, un corazón como, como con la mano, viene así, un corazón dibujado con la mano, con corazones rosas, sí, súper bonito, perfecto para andar en casita, o para ir a la tienda, o cuando son 10 calorecillos, andar cómoda, ir al súper y todos lados, está muy bonito, biker shorts, con playerita, sencillito, bonito, así nomás, para andar en casa, pues cómodas, pero a la vez bonitas, porque andar en casa, no quiere decir que uno ande fachosa, aunque a veces sí toca andar fachosa, porque pues que anda uno de la limpieza, que anda uno haciendo cosas, pero con uno de esos, o sea, uno ya anda como si anduviera por ahí de compas, ok, short, bike a short, me gusta, vamos con la siguiente, en la aplicación de temo hay muchísimas cosas, yo no sabía ni qué elegir en ropa, así que dije pues, vamos como a ojo de buen cubero, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, así, y cuando le fui como viendo más en la aplicación, hay demasiada ropa, que dije pues vamos a ver qué tal nos llega, me gusta, tiene este que me encanta, últimamente he estado utilizando muchísimo de este estilo, que vienen siendo como unos palazos, jumpsuits, o no sé cómo ustedes le digan, son así, flojos, como desenfadados, como para andar así en temporadas de calor, vienen nada más como la cintita en la parte de aquí, bastante flojo en la parte de la cintura, miren, o sea, esto es como un cuadro, pero ese es el estilo, no es que esté mal hecho, este es el estilo así, que quede flojito, holgadito, yo creo que por la parte de adentro, quizás me ponga una playerita, o solo, no lo sé, ya veré qué tal, ya saben que a mí pues, me gusta como lo de manga larga, para no enseñar muchos hombros, y no quemarme también, se ve como si fuera un estilo, a manta, pero no una manta de esa que se encoge y se corruga, no, si no, déjenme se las enseño de cerca, para que ustedes se den una idea, y discúlpenlo arrugado, porque la otra vez los estuve revisando, y yo nada más agarré y pum, los metí hacia la bolsa sin acomodarlos, pero ustedes ya puesto, lo van a ver bien planchadito, para que vean qué tal se mira, ok, ahora vamos con un paquete de tines, sí, porque siempre es importante los tines, ustedes no saben, cuánto yo estoy comprando tines, o sea, yo compro tines creo que todos los meses, yo no sé qué le pasan a mis tines, mis hijas se los agarran, se los quedan, los tiran, qué sé yo, y cuando vi en Temu, estos paquetes de tines, que traen muchísimos, dije, pues yo quiero unos, o sea, yo los necesito, los tines son como, como mi básico, como debo de tener, y vi estos, que vienen, pues, súper coquetos, miren, les voy a enseñar un poquito, un clip, todos extendidos, para que ustedes los vean, pero vienen así, miren, blancos, vienen morados, verdes, amarillos, miren, esta belleza de amarillo, me encantan estos amarillos, vienen azulitos, color morado, vienen en color rosa, rosas, pero con bolitas, claro que sí, nunca está de más, otras rositas bebé, con bolitas, preciosísimos, vienen, ok, estos verdes, miren esta belleza de verdes, voy a parecer una abeja, con este, vienen estos rositas bebé, también así, lisos, muy bonitos, vienen, uy, qué bonitos, vienen estos negros, con rosa, a rayas, vienen también, estos otros en azul, no, el moradito, con bolitas, vienen estos en color amarillo, huevito, vienen estos en color azul, con negro, rayas, súper padre, súper coqueto, vienen estos con corazones, en color azulito, vienen estos en color verde, vienen estos en color morado, son dos en color morado, con rayas, y vienen estos básicos, en color negro, que ya los utilicé, estos ya los utilicé, ahora vamos con lo siguiente, que me estuve pidiendo, este bolsito, muy barato, súper económico, para cuando nos toca ir a chacharear, cuando nos toca ir a chacharear, yo creo que aquí va perfecto, celular, micrófono, me meto todas las monedas, en los billetes, ahí para pagar, trae la correa, así miren, la correa la trae con, con letas, ya vieron, la bolsita así, cuadrada, coqueta, bonita, usable, viene en la parte de adentro, su rellenito, y viene así, básica, o sea, nada más como el hueco, para que tú le metas todo, esta yo la pedí exactamente, para cuando me toca ir, a comprar, miren así, aún así se ve bonita, miren, qué belleza, de bolso, pues básico, negro, combina con absolutamente todo, ahora con este que está por aquí, que son unos lentes, estuve pidiendo un paquetito, que traía me parece que cinco lentes, de un solo modelo, pero en diferente color, los cinco en pantalla, para que vean cómo se miran, voy a sacar el color blanco, cuadradotes, grandotes, en la parte del costado, viene en color dorado, es un dorado como amarillo, color blanco, ya vieron, y, uh, me encanta, qué dicen ustedes a esto, qué belleza, qué dicen, vienen uno en color negro, miren, qué bonito, vienen unos en color rosa, viene así, ah, me encanta cómo se mira este, rosita, qué dicen, son económicos, pero bonitos, qué les parece, este me gusta, y vamos con el último, que este viene siendo en un color como, más, eh, cafecito, bechetito, miren esta belleza, uy, no, qué cosa tan bella, vamos con lo siguiente, que estuve pidiendo también, lo que son, cinturones, ya que me hacen falta cinturones, así que me pedí un kit de cuatro o cinco cinturones, déjenme ver cuántos trae, uno, dos, tres, cuatro, uh, trae cinco cinturones, miren, trae uno en color negro, con su hebilla así, miren, su hebilla como de mariposita, en color negro, viene este en color café, con esta hebilla dorada, viene este otro en color beige, con su hebilla de corazón, me encanta porque no son tan anchos, o sea, quedan perfectos para utilizar con pantalones, viene este con hebilla de corazón, y viene este con una hebilla, pues ya más clásica, más básica, es tan precioso, las hebillas son un dorado bonito, un dorado bien, bien bonito, miren, vienen estas cinco hebillas, y vienen en diferentes colores, pues, yo la verdad ni me fijé en el largo, pero yo creo que sí me van a quedar, se ven súper bonitos, y muy resistentes, ahora vamos con un paquetito, que trae tres relojes, uno en color negro, uno en color rosa, y uno en color blanco, acerqué un poquito para enseñarles, vienen estos tres relojes, uno en color blanco, uno rosa, y uno en color negro, súper bonitos, miren esta belleza, uy, qué chulería, vienen así, en tres colores distintos, muy económicos, están baratísimos, como para, si tienes amigas, si tienes hermanos, un reloj, el rosita, súper bonito, o para ti, si te gusta tener, como muchos relojes, de diferentes colores, y que te cuesten, muy baratos, miren, este blanco, me encantó el blanco, saben que amo el color blanco, y se ve tan bonito, ok, vamos ahora, con otro paquetito, donde venía también, un reloj, en color rosita, y este juego, que vienen siendo, como aretes, algo así, déjenme los saco primero, así, miren, vienen lo que son, unos aretitos, en forma, de, mariposita, se los voy a estar enseñando, un poquito más a detalle, en otra toma, para que alcancen a verlos, y también trae, lo que es su pulsera, igual de una mariposita, pulsera de mariposita, trae un anillo, igual de mariposa, y viene también, como una cadenita, de mariposita, así, súper coquetona, viene así, y, viene también, lo que es, su reloj, que todo, también se los voy a enseñar, más cerca, más a detalle, para que ustedes alcancen a ver, qué tal se miran, está súper bonito, el reloj, en color rosita, eso fue todo lo que pedí, en la aplicación, de Temu, recuerden utilizar, este código de descuento, en la aplicación, ingresa en el código, y te vas a poder ahorrar, hasta un 90% de descuento, al igual, te dejo el link, que si tú entras directamente, del link, que te dejo, en la cajita de información, y en el primer comentario fijado, te podrás ahorrar, igual hasta un 90% de descuento, y podrás ver, la lista de los productos, que yo estuve pidiendo, y comprarlos, con un precio, mucho más económico, parte aceptan, todas las tarjetas, más conocidas, como de débito, de crédito, también pagos electrónicos, o también, pagos a plazo, para que aproveches, pues los descuentos, que tiene Temu, en la aplicación, y si eres nuevo usuario, puedes tener, descuentazos, y productos, tan baratos, que ni yo me la creía, cuando, estuve pidiendo, los artículos, te quiero muchísimo, te mando, un fuerte abrazo, te mando, muchos, muchos besos, recuerda seguirme, en todas mis redes sociales, y también, darle like a este video, compartirlo, y si no te has suscrito, al canal, que esperas, para suscribirte, es completamente gratis, activa la campanita, de notificaciones, para que YouTube, te notifique, cada que subimos, un video nuevo, te quiero mucho, te mando, muchos, muchos besos, nos vemos, hasta la próxima.